Ya tengo como ven, ponenle no, 322, vamos a tirar 300 por tirar y vamos a abrir este porque es el mejor cofre que hay en este momento como ven las tiradas, como siempre son 10 tiradas, te dan un montón de cosas random, fragmentos, mirá, Hashirama, que se yo vamos a tirar un montón y van a ver que te pueden dar cosas buenas, cosas malas, la verdad que esto no sé si es una comparación buena una comparación mala para el Bogunohiro o para el Naruto, el Naruto me gusta porque hay muchos más personajes para tirar en el otro caso no tenemos nada, saqué a Shinin, pero bueno, vamos a hacer tiradas de Naruto, después hacemos la del otro y vamos a comparar a ver que es mejor, más fragmentos de Hashirama, me gusta eso, no sé en el otro si te dan fragmentos de personajes o te dan personajes completos, pero ya saqué 4 fragmentos, la verdad que no me disgusto para nada haber sacado 4 fragmentos de Hashirama pero vamos a tirar hasta quedarme con 20 creo que eran, Setsu no me voy a quejar de nada la verdad aparte estamos en día de tirada de rollos, así que vamos a hacerlo porque conseguimos más tenemos un montón de cupones los cuales no estoy tirando porque no hay nada que me llame la atención para gastarlos que conseguí acá, otro fragmento de Hashi, bueno, Shinpachi los personajes la verdad son muy malos, los personajes de acá ninguno está en el meta, ninguno nunca va a estar en el meta y habrá estado en el meta cuando salieron y después dejaron de estarlo bueno, Fuguki la música de fondo que se escucha, si es que se escucha, es la de el Goku no Hiroko me quedan 190, no saqué nada Shikaku, no sé si todos estos personajes que me están saliendo tengo alguno en 4 o 5 estrellas o todos los tengo en 3 estrellas Haku Haku la debería tener ¿qué me salió ahora? Hashi Mangetsu la verdad que el fragmento de Hashi no tengo tantos, tantos, tantos pero me sigue saliendo menos Pakura, Pakura te sale 75 millones de veces Shikaku obviamente acá voy a tener más porque, bueno, porque es un juego que tengo ahorrando hace muchísimo la voy a tirar ahora porque la verdad que me da totalmente igual no van a sacar nada nuevo, así de cofres así que me da totalmente igual en el otro, bueno, sacan cofres nuevos cada tanto por lo visto cada 2 o 3 días sacan algún cofre raro o sea, distinto y vamos a ver qué nos qué nos puede dar otro fragmento de Hashi dentro de poco debería estar consiguiendo el super raro de este cofre otra vez ya los tengo los dos, pero debería conseguir otra vez otra vez Ringo ten ten y ya me estoy quedando así como ven ya tiene casi 300 y nada quedan muy poquitos rollos otro fragmento de Hashi todos los fragmentos de Hashi yo, para mí, son bienvenidos muy bienvenidos porque en algún momento lo voy a llevar a 4 estrellas en algún momento si tengo mucha suerte y es un personaje que estoy usando así que me vendría muy bien tenerlo en 4 estrellas 30 o 40, mejor dicho 30 otro más bugay que caca si no me equivoco ya tiré lo que son 300 rollos 2 fragmentos más de Hashi buenísimo puedo subirlo de estrellas seguramente alguno que otro más a ver este no este no este no ¿dónde está? este ya tiré perfecto tiré 300 lo bueno es que hay eventos de esto que te devuelven esto puede ser un punto a favor del Naruto no sé cuántos rollos tendré ahora tengo 22 y 1 4 11 31 vamos a tirarlos todos y ya fue por qué hacerme renegar ¿no? si total en una semana esos desaparecen así que vamos a tirarlos ahora y hacemos un poquito más largo el video total no voy a conseguir bueno son 60 por ahí consigo alguno algún personaje nuevo va nuevo los tengo a todos de este cofre espero alguno mejor ahí está Naruto 20 fragmentos de Naruto Kurama ese es el que tenía que salirme o Madara las dos veces me salió Naruto me salió dos veces Naruto y una vez Madara vamos a subir de estrellas y me dejaré romper la bola a 5 estrellas mira lo tengo al máximo no sé si habrá otro después me fijaré y bueno eso fue en las tiradas del Naruto a todo